Y me dicen, oiga, la ruta aquí tampoco pasa casi, voy a la ruta, voy a la colonia Rosario y me dicen, oiga, aquí somos adultos mayores y el camión a este tarda hasta una hora, y ya para cuando pasa ya viene lleno. Cuando yo escucho esos comentarios, desde luego que no puedo estar a favor de que se aumenten las tarifas. Soy consciente que los combustibles suben, que los salarios suben, que hay que pagarle más al chofer, que el diésel, que la gasolina sube, que todo sube. Pero también soy consciente que a los concesionarios tienen que tener la obligación y tienen que hacerla valer de tener buenas unidades, en buenas condiciones, prestar un buen servicio. Porque ahora, lo que antes la gente gastaba en dos camiones, ahora lo gasta en cuatro o en seis. Antes con un solo camión llegaban al centro, ahora tienen que agarrar una ruta troncal y luego tienen que agarrar, digo, tienen que agarrar una ruta alimentadora y luego una ruta troncal. Y a veces ya gastan el doble o el triple de lo que se gastaba antes. Y cuando no se les da un buen servicio, es imposible que la gente piense que es correcto que le suban la tarifa, aunque sea un peso. Yo espero que en la reunión que van a tener las autoridades de transporte, con el Consejo Consultivo de Transporte, se vean todos estos puntos y se llegue a la determinación de que si no están cumpliendo los concesionarios al pie de la letra, con todas estas condiciones, no se tiene que aumentar absolutamente nada.